...que escondan sus dispositivos electrónicos. Porque nuestro siguiente invitado es experto en destriparlo. No solamente es capaz de destriparlo, sino que él también le puede añadir alguna piecita de Lego, le pone dos aspas y, si se descuidan, lo saca volando del Teatro Guimera delante de sus narices. Sí, hablamos de José Julio Rodríguez, responsable del blog Ciencia y Cacharreo, más conocido como JJ Drones, que hoy nos explicará el concepto Makers, convirtiendo ideas en bits, y bits en átomos, es un trabalenguas. Vamos a darle la bienvenida. ¡Un aplauso! Buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecerle a los amigos de la Sociedad de Desarrollo que me hayan invitado hoy aquí a poder hablarles un poco de esta historia y a ver si consigo aclararos un poco el trabalenguas que le hemos puesto aquí al presentador y entendemos un poco al final de qué va este título. De lo que yo vengo a hablaros hoy es del movimiento maker, de la gente que desarrolla, que construye sus propios proyectos manualmente, sobre todo en el ámbito de la tecnología, sea electrónica, robótica, gadgets, tomótica, cualquier cosa. Si vemos el movimiento maker en su totalidad, podemos ver que años atrás, en la época de nuestros abuelos, pues realmente había un auge, es decir, la mayoría de nuestras abuelas sabían coser, sabían hacer puntos, mi abuelo era carpintero, era zapatero, qué cosa más difícil que hacerse unos zapatos, ¿no? Entonces, realmente aquello estaba un poco regido por la necesidad en aquel momento, la gente tenía que hacerse las cosas, había precariedad. Después llegamos a la sociedad de consumo, donde había una abundancia, no hay necesidad de estarse haciendo las cosas, podemos comprar nuestra ropa, todas nuestras cosas, pasamos a ser un poco consumidores pasivos de alguna manera, es ese valle que hay ahí, pero después está habiendo un cambio total de pendiente, y ahora estamos en un crecimiento total de lo que sería ese movimiento maker. Ese cambio de pendiente de la gráfica es debido a una serie de factores, el primero de ellos, como no puede ser de otra manera, Internet. El poder democratizador de la información que tiene Internet permite que podamos encontrar y podamos formarnos en lo que queramos, ya no hace falta hacer un cursillo de no sé qué, todo está en Internet, podemos aprender a hacer cualquier cosa, hay vídeos para todo. En el ámbito, por lo menos tecnológico, la llegada de Arduino, como una plataforma que ha aglutinado un montón de usuarios dentro del mundo de la electrónica, de la domótica, de la robótica, y también, últimamente, el auge de las impresoras 3D, que ha sido también una explosión que ha traído mucha gente a lo que sería el movimiento maker. ¿Qué datos avalan esto que les estoy contando? Pues bueno, lo primero, un incremento en el volumen de negocio de las startups que se dedican al tema maker. El número de hackerspace y makerspace no para de crecer en todo el mundo. Aquí mismo en Tenerife tenemos uno que se llama Landen, que es muy recomendable. El número de comunidades do-it-yourself. Y, por supuesto, el negocio de la impresión 3D, que todos los datos nos dicen que está creciendo ahora mismo de una manera exponencial todo lo que es el negocio de 3D. Fijaros que estoy nombrando siempre makers do-it-yourself en inglés, pero es que realmente la palabra maker no tiene una traducción al español, porque no hay una traducción natural. Y el do-it-yourself, que dejártelo tú mismo, pues la verdad que queda fatal. Al final, lo dejamos en inglés y estamos más cómodos todos, ¿vale? Bueno, hace mucho tiempo que vengo desarrollando proyectos, pues sobre todo en lo que son mis aficiones, que son la robótica, el aeromodelismo. Y un ejemplo de ellos que les he traído es el cochito aquel de Fórmula 1 que tengo allí, que era un cochito con una hélice, ¿no? Y que también volaba, ¿no? Cosa que la temporada pasada le hubiera venido bastante bien al amigo Alonso, ¿no? No le hubiera venido muy mal. Bueno, después, hace como unos 9 o 10 años, me embarqué en un proyecto de desarrollar un piloto automático, lo que sería un UAV, ¿no? Primero con ese avión que ven ahí. Mi idea era hacerlo volar de manera totalmente autónoma, ¿no? Le ponía un GPS, unos sensores. El avión tenía primero que ser capaz de volar estable y después de seguir una ruta, ¿no? Ese era el reto, ¿no? Es lo que se conoce también como drones, ¿no? El drone es cualquier tipo de robot volador, de alguna manera, ¿no? Y bueno, al final fue un proyecto bonito y llegamos a ciertas conclusiones, ¿no? Después ya empecé con la parte de los quadcopters, que es lo que más comúnmente conocemos ahora como drones, ¿no? Que realmente, ahora mismo ya la verdad que mi percepción es que dentro poco, con las tapas de los yogures no van a regalar drones, porque es que en todos lados ya estás viendo que hasta los centros comerciales en todos lados se está convirtiendo en algo de lo más natural, ¿no? Esa es parte de la familia de drones que tengo. Lo primero que... Era una época bonita porque había mucho por hacer todavía. Estaba todo muy verde. Entonces, lo primero era trabajar en la estabilidad. Son máquinas muy inestables. Son muy fáciles mecánicamente, pero muy inestables, ¿no? Entonces, toda la estabilidad está en el código, en la electrónica, ¿no? Entonces, trabajando en la estabilidad, después ya cosas un poquito más sofisticadas, que pudiera aterrizar y despegar solo, o incluso después cosas guiadas por GPS, ¿no? Poder mantener posición por GPS, seguir una ruta, lo que sería también ya temas de piloto automático, ¿no? Todo ello me llevó a entrar en la comunidad Do-It-Yourself Drones, que es la mayor comunidad amateur que hay de drones, ¿no? Y, bueno, es una comunidad que ahora mismo tiene más de 60.000 miembros. Y, bueno, entré como desarrollador de un proyecto que se llama Artucopter, que es uno de los proyectos open source del mundo de los drones más conocidos. Y allí estuve varios años de desarrollador, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia interesante, porque éramos un grupo de desarrolladores, como unos 12 personas de diferentes países. Y, bueno, pues, una experiencia bonita de haber trabajado en ese mundo, ¿no? Fíjense que Daidrones también tiene un modelo de negocio detrás. Ellos vendían la electrónica para hacer los drones, ¿no? Nosotros como desarrolladores open source no cobrábamos por ello, ¿vale? Pero sí que recibíamos todo el hardware gratis. Es decir, todos los helicópteros, todo lo que han visto ahí, durante muchos años todo eso me salió gratis, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, era un buen pago en aquel momento, ¿no? Es decir, a la gente que le gusta este mundo, cada 15 días me llegaba un paquetito de Estados Unidos con caramelos, como digo yo, ¿no? Con golosinas tecnológicas, ¿no? Durante esta época, lo cierto es que yo empezaba ya a subir un montón de vídeos a YouTube de drones y demás, ya estaba empezando a ponerse bastante de moda y había montones de vídeos de drones ya en YouTube, ¿no? Pero me quedo con un fragmento de uno de los que publiqué, que es este. Realmente es una escena totalmente improvisada en el garaje de casa, ¿vale? Con un colega, Ramón, que es el que me ayuda siempre a montar los vídeos. Esta parte ya es un poquito Jedi, ¿no? Con el rollo de la fuerza ahí, ¿no? La mitad de los comentarios de YouTube eran por mis pantalones cortos. Son esas cosas que pasaban. Dices tú, joder, venía de correr, joder, ¿qué quieres que le haga? Bueno, lo interesante, ¿vale? Es que este vídeo tuvo un montón de éxito, salió en la revista Make, tuvo un montón de éxito, ¿no? Y me empecé a plantear, digo, la manera en la que tenía que transmitir el trabajo que venía haciendo, ¿no? Un poco de ahí surge la idea del Science and Fun, es decir, los proyectos pueden ser muy complejos detrás, ¿vale? Pero tenemos que mostrar la cara divertida si queremos llegar a la gente, ¿no? Es nuestra decisión mostrar las integrales dobles, como digo yo, o la cara divertida del proyecto, de alguna manera, ¿no? Lo cierto es que los proyectos los compartimos en su totalidad, o sea, van a poder ver todo lo que pasa detrás, pero la cara que tienes que mostrar del proyecto es la cara divertida, ¿no? Si quieres atraer gente al mundo de la ciencia, ¿no? Otro ejemplo de eso, vamos a ver, eso, otro ejemplo de esto es este robot, que es una arañita que le hice para mi hija. El proyecto estaba bien, pero el momento gato es lo que vendió, evidentemente, ¿no? De hecho, la revista Engadget, que era un blog importante, lo tituló Gato contra Robot, ¿no? Nada que ver con el proyecto, el proyecto lo de menos, ¿no? Bueno, les he traído este, que es la versión un poco más moderna, aquello realmente era una araña, en vez de ocho patas tenía seis, esto era una especie de perro sin cabeza, pero bueno, la robótica tampoco... A ver, esto es un cuadrúpedo, ¿vale? Un robot de cuatro patas, que tiene ocho motores, es capaz de caminar, ¿vale? Como ven, sigue un patrón de caminar, que un patrón de caminar para hacer robots ya es un poco complejo, es capaz de girar, se puede controlar con el móvil, ¿vale? Ahora mismo tiene un patrón automático, y es capaz de hacer una serie de movimientos, se puede sentar también, ahora se nos sentará ahí, y un poco todavía es un proyecto que está en evolución, pero bueno, va tomando forma de alguna manera, ¿no? Ahí lo dejamos. Se nos viene, bueno, se nos viene arriba, ¿vale? Bueno. Seguimos con la presentación, si quieres. Ese soy yo, ¿vale? Después llegó un momento interesante, un momento que marcó, ¿sigue? Bueno, si no, nos desconectamos, que marcó un antes y un después, que fue el momento en el cual decidí construirme una impresora 3D, ¿vale? Hace como unos tres años o así, me embarqué en un proyecto de construirme mi propia impresora. Hay muchos diseños abiertos en internet, o sea, hay un montón de ayudas para poder construir, no partir de cero, evidentemente, partir de uno de los diseños que había, me construí la impresora, y las impresoras 3D es una impresora de lo que llaman el movimiento RepRap, son impresoras que se dice autorreplicantes, ¿por qué? Porque las piezas plásticas de la impresora las ha construido a su vez otra impresora, entonces entramos un poco en la dinámica bonita esta del autorreplicado, ¿no? De hecho, en España existe una comunidad que se llama Clone Wars, que es una comunidad bastante potente, y donde hay un árbol genealógico donde tú inscribes a tu impresora y yo sé quién es la madre, la abuela y demás de mi impresora en España, ¿no? Con lo cual es muy bonito pensar que todo esto tiene su árbol genealógico, ¿no? Y la impresora dará a sus hijos y así seguimos, ¿no? Bueno, las impresoras 3D, y bueno, yo no voy a explicar lo que son, evidentemente, sirven para fabricar un montón de objetos inútiles, ¿no? Sabéis, el busto de Yoda, la cabecita de Darth Vader, las cosas típicas, incluso me permití el lujo de imprimir un hashtag de tecnológica, que esto sería un hashtag 3D, ¿vale? Que es inútil, pero mola, la verdad que es la típica cosa que dice, bueno, me llevo el recuerdo, ¿no? Pero también sirven para fabricar cosas muy interesantes, en mi caso, que son las piezas para los robots. Es decir, para mí hay un antes y un después, porque ahora ya puedo fabricar mis propias piezas para los robots. Es como tener una pequeña industria en casa, ¿vale? El primer robot que se vio beneficiado por eso fue B-Robot, que es el que tenemos aquí. B-Robot es un robot totalmente impreso. B-Robot es un robot que mantiene el equilibrio, ¿vale? Voy a ponerlo ahí delante ahora para que lo podáis ver. Y fue la primera vez que, digamos, que pude desarrollar un diseño totalmente integral, ¿vale? Es un robot que, como veis, tiene dos ruedas, pero aunque yo lo empuje, él mantiene el equilibrio, ¿vale? Lo podemos poner ahí a hacer alguna cosilla. Es un robot en el cual pude diseñar tanto el código, como la electrónica, como las piezas 3D. O sea, que es un diseño totalmente integral en este caso, ¿no? Ahí está haciendo su recorrido, ¿vale? Se controla también con el móvil, lo que pasa es que después tenemos un hacker aquí. No me he atrevido, digo, voy a estar aquí con la Wi-Fi que me va a fastidiar aquí el tinglao, ¿vale? Así que, bueno, ¿no? De todas maneras, este es el típico robot que... Siempre cuento una anécdota, pero es verdad, que te llega un amigo a casa y dice, Señor, qué guapo está el robot, ¿no? Pero esto para qué sirve, ¿no? Es tu joder. Siempre te está como la gente chinchando un poco, ¿no? Entonces, esta vez por lo menos te sirve para llevar las bebidas, ¿vale? Y lo puedes tener un poco de camarero ahí al robot, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, pues tiene alguna utilidad, ¿no? Por lo menos le damos alguna utilidad. Bueno, ¿cómo surge un proyecto como este? Pues todo nace de la idea, ¿no? Tienes una idea, señor. Llevaba tiempo queriendo construirme un robot que mantuviera el equilibrio, ¿no? Un tipo Sikway de estos. Entonces, es un poco el momento este de servilleta de papel, ¿no? En el que te pones a esbozar un poco qué es lo que quiero. Pues quiero un robot que sea impreso, que tenga tal, que se maneje desde el móvil. Un poco empiezas a desarrollar lo que serían las ideas del proyecto, ¿no? ¿Cómo llevamos esto a cabo? Pues esa idea que ya tenemos va a tener tres frentes, ¿vale? Ahora mismo. Por un lado, voy a tener que hacer el código, ¿no? El programa, para que leyendo los sensores actúe sobre los motores y mantenga el equilibrio, ¿vale? Que sería el controlador para poder hacer que el robot funcione. Por otro lado, tengo la electrónica. Es decir, tengo que diseñar una electrónica específica para este robot. Eso se hace digitalmente también. Y como tercera vía, tendré que diseñar las piezas plásticas del robot, ¿no? Aquí es donde viene un poco el cambio de paradigma que os decía antes. Antes, ¿qué hacíamos? Los que nos dedicábamos a esto. Ibas a la ferretería y te buscabas la vida. O sea, comprabas un poquillo de madera, unas varillas, intentabas buscar la vida para fabricar el robot. Ahora te sientas en el ordenador con un lienzo en blanco y diseñas la pieza que tú quieras. Eso para mí lo cambia todo en ese sentido. ¿Qué tienen en común estas tres patas que están en el mundo digital? Es decir, son ficheros digitales. Toda la definición de este proyecto está en el mundo digital. Tanto el código como la electrónica, como las piezas plásticas del robot, como las piezas están en el ámbito de lo digital. Eso lo vamos a convertir finalmente en el robot, en el código que cargamos en el robot, en la electrónica, los componentes soldados en su placa y en las piezas plásticas. Gracias a la impresora 3D vamos a convertir estos modelos 3D en piezas plásticas. Y por eso hablamos de que pasamos del mundo digital al mundo físico. Pasamos de los bits a los átomos. Por eso se dice que las impresoras 3D son máquinas que pueden convertir bits en átomos. De alguna manera es cierto. Con todo esto es con lo que conformamos nuestro proyecto. Y ahora ya aquí se entiende un poco el título de la charla, de cómo convertimos ideas en bits y bits en átomos. Es decir, pasamos del mundo digital al mundo físico. ¿Qué ventaja tiene pasar por el mundo digital? Pues una fundamental. Los bits viajan gratis por internet, vamos a decirlo así. Es decir, todo el proyecto lo puedo compartir. Pero es que lo puedo compartir en su totalidad. Alguien puede hacer una réplica, como ya hay varias en el mundo, de ver robot en su totalidad. Alguien puede clonar el proyecto por completo. Tiene toda la información para hacerlo. Cuando compartimos de esta manera, cuando compartimos código es open source, es lo que estamos acostumbrados, software libre. Cuando compartimos la parte hardware es open hardware. Detrás de esto, como os digo, hay un modelo de negocio también. El open no es gratis, no es lo mismo. Hay drones, como os decía antes, o nosotros hemos montado una página que es jjrobots.com. Lo que haces es vender la parte física. Puedes vender la electrónica y las piezas. Habrán usuarios que sean capaces de hacerse todo el proyecto por ellos mismos. Todo está compartido, todo está abierto. Pero otros usuarios preferirán coger y comprar la electrónica o las piezas y construir su proyecto. Pero hay un modelo de negocio detrás de esto también. Bueno, después de un proyecto, pues siempre viene otro. Yo por lo menos tengo que tener la mente entretenida, porque si no, como que no estás ahí. Perdón. Entonces, cuando me había construido la impresora, realmente había visto el potencial que tenían las piezas propias de la impresora. Y entonces me había planteado, ahora está muy barata toda esta tecnología, los motores, la electrónica y demás. ¿Qué puedo hacer en vez de una impresora 3D? ¿Podría construir algún otro tipo de robot con esas mismas piezas? Y de ahí surgió la idea del robot de Air Hockey. ¿Conocéis la máquina de Air Hockey? La del disco este de los recreativos. Era una idea muy descabellada. Tú ves la máquina, el disco va a toda leche. Es una máquina muy rápida. ¿Cómo iba a conseguir detectar el disco? ¿Cómo iba a mover el robot tan rápido? O sea, era un proyecto con un montón de incertidumbres. Pero lo cierto es que es una de esas ideas que te atrapa. Que dices, es un factor reto y seré capaz. Porque realmente se la contaba incluso a los compañeros que son ingenieros y demás. Te miran con cara y me dicen, yo creo que eso te fue la olla. Entonces tú mismo dices, le vas dando forma. Y realmente ese factor reto, esa motivación, es la que te permite tirar para adelante e intentarlo. Lo primero fue construir la mesa. La mesa con madera, agujeritos, unos ventiladores de ordenador. Y el mando y el disco son impresos con la impresora. Después ya el propio robot. Como siempre otra vez empezamos en un diseño 3D. O sea, partimos de cero y diseñamos todas las piezas del robot. Los motores, la electrónica. Tenía que ser todo muy ligero para que se moviera muy rápido. Y finalmente una componente muy importante, la visión. El robot tiene una webcam encima que va detectando, tiene que detectar 60 veces por segundo. Pues detecta el disco, calcula trayectorias y calcula la estrategia del robot. Todo esto, visto en tiempo real. Esa es la cámara propia del robot. Y ese es el robot de iHockey. A los niños les encanta, sí. Vale, mucha gente me pregunta, oye, ¿se le puede marcar gol al robot? O sea, el gol al robot, porque lo ves ahí y parece que se le puede ganar. Sí, o sea, los niños lo tienen complicado, los niños suelen perder con el robot, pero a los adultos les podemos ganar, ¿vale? Siente nada. También tengo que decir que hay gente muy descoordinada. O sea... A ver, he visto casos, yo creo que tanta tecnología a veces no es bueno, y la psicomotricidad hay que practicar los fiquitos, el deporte, ¿vale? O sea, bien. Bueno. Un proyecto como este, contado así en dos minutos, evidentemente, puede parecer un camino de rosas, ¿no? Es decir, este tipo cogió brillante, ¿no? Cogió la idea y ¡pah! Desarrolló un robot de iHockey. Leche, ¿no? Hubieron un montón de problemas durante el proyecto, ¿vale? He resumido aquí una gráfica ficticia. Si comparamos la ilusión durante el proyecto, ¿no? He puesto una raya morada, que es la herramienta importante, que es la raya de cuando le das el patadón al proyecto, ¿no? Es decir, lo dejo, no hay manera de hacerlo. Y veis que hay un montón de valles que se acercan a haber abandonado el proyecto, ¿no? Solamente, lo que os decía antes, la motivación, como tantas cosas en esta vida, el reto, la motivación, la ilusión que tengáis es lo que os mantiene vivos, ¿vale? Es lo que os hace superar cualquier inconveniente que haya a la hora de desarrollar un proyecto, ¿no? Bueno, como siempre, el proyecto lo publiqué en el blog, todo abierto, open source, open hardware, lo publiqué en inglés y en español incluso, me lo ocurrió esta vez. Y el vídeo, en los primeros días, yo estaba contento, tenía un par de miles de visitas, estaba todo bien, pero de repente, en dos días, llegó a 500.000 visitas, que es una barbaridad, y a los 5 o 6 días pasó el millón de visitas, ¿vale? Ahora ya va casi por un millón y medio de visitas, ¿no? Estamos hablando de un vídeo de ciencia, no estamos hablando de un vídeo de bebé o del último videoclip de Alejandro Sanz, ¿no? Para mí, que un vídeo así tenga tantas visitas me sorprendió muchísimo, ¿no? Realmente, ¿no? No es normal, ¿no? ¿Qué pasa cuando un vídeo en YouTube supera el millón de visitas? Yo me lo preguntaba, pues no pasa nada, ¿vale? Yo digo, igual me da un premio, yo que nada, no pasa nada. En realidad sí pasa una cosa, ¿vale? Y es esa, que te levantas una mañana y tienes el correo petado, ¿vale? Y dice, hostia, es una foto real del móvil, tiene cuatro cifras, es lo de los avisos, por si aquí no había probado, ¿vale? Realmente, para mí fue un momento estresante. Tengo que reconocer que no gestionó muy bien esa parte y para mí estuvo un par de semanas, porque lo ves todo venir, es como algo que pasa y que tú no lo controlas, hay miles de comentarios, no puedes mirarlos todos, o sea, es una cosa un poco estresante. Bonita, pero estresante, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Pues que el proyecto se empezó a difundir en un montón de blogs, pues, sobre todo internacionales, con un montón de tiradas, también blogs nacionales y también en todos los idiomas, ¿no? Hay en ruso, en chino, en japonés, en todo lo que se les ocurra, ¿no? Me encanta el chino porque hace uñiñiñi, solo se entiende José Julio, uñiñiñiñiñi. Entonces digo, joder, no sé de qué estarán hablando, pero tiene pinta que del proyecto, ¿no? La verdad que... Bueno, a ver, como reflexión final, pues decirles que a mí, de todos los comentarios que hubieron sobre el vídeo, todo el movimiento, realmente lo que más me gustó fueron los comentarios motivadores, es decir, aquella gente que decía, oye, lo que estás haciendo me motiva para meterme en este mundo y para hacer cosas. No para hacer este proyecto, me da igual, para ponerme a hacer cosas, es decir, un poco para unirme al movimiento maker, ¿vale? De hacer mis propias cosas. Yo les digo que es muy gratificante cuando realizas tus proyectos y es algo además físico que ves y que puedes construir. Ahora mismo es un momento estupendo, hay un montón de información de internet, hay un montón de cosas, de foros, de sitios donde estar. Y yo os animo a que os metáis en este mundo porque realmente es muy bonito, ¿no? Y antes de irme, quería enseñaros lo que es el proyecto que he estado trabajando en los últimos meses, que es esto de aquí. Bueno, esto debe parecer ahora el Goya de honor, ¿no? Que voy a presentar ahora. Antonio Banderas no pudo venir, de todas maneras lo avisé, pero no... Vale, y esto, si lo encendemos... Pues... Parece una simple tira de luces, ¿no? Pero si lo hacemos girar, pues comienza la magia, ¿no? ¡Aplausos! Aguantá, que duro un fiquito, ¿eh? ¡Aplausos! Muchas gracias, ¿vale? No te vayas, no te vayas. José Julio, aquí todo el mundo le cambia el nombre. JJ Drones, no te vayas, por favor. Bueno, a lo mejor te apetece hablando de ciencia y cacharrer hacerte un selfie con nosotros. Sí, no hay problema ninguno. Vamos a con un palo de selfie, hablando de cacharrear. Mire, yo si estuviera en la posición donde están ellos, después de varias horas de meterle caña a la etiqueta, al hashtag, y de sacar fotos, y de comentar, y de criticar, o de alabar lo que sea, y empieza la batería, dos tercios, 50%, estaría desequilibrado ya. Que sepan que por cuestiones de seguridad, lo contamos María, por cuestiones de seguridad, yo cuento la primera parte, por cuestiones de seguridad, no puede haber regletas dentro de la sala, pero... Están fuera en el hall, ya está. Cualquier problema, si tienen que llenar la batería, fuera en el hall. Así que no se estresen, ¿vale? Oye, ahora nos hacemos el selfie con JJ. Vamos a hacernos un selfie. Espera que somos tres, y yo cuento por otros tres. Voy a buscar un palo para el selfie. Un momentito. Estamos escuchando ciencia, cacharreo, inventar, motivación, no sé cuánto. Pero no puede ser. A ver, ponte. ¿Ah, no? No, échale algo ahí porque no... No, no lo veo. Bueno, ahora lo inventamos. ¿En un momentito? Si quiere nos ponemos ahí. Después nos lo hacemos bien. Gracias, José Luis. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por cierto? ¿Alguna pregunta? Es verdad, que estuvo súper interesante. Me gustó lo de... Sí, ahí, allí. Me gusta el chino, ñi, 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 en chino. Pero en chino no, ¿eh? Venga, la pregunta. Sí. Sí. Sí, efectivamente. Necesitas un programa para diseñar en 3D. Hay varios. Yo uso uno... Sí, ese podría ser. Hay extensiones para casi todos los programas normales de CAD. Hay extensiones para después que sean piezas 3D, ¿no? Yo uso uno que se llama OpenSCAD, que es abierto, pero hay muchas variedades. Y es una de esas cosas que tienes que aprender cuando llegas a este mundo. O sea, yo no sabía diseñar en 3D. Pero como tantas otras cosas, la aprendes por el camino y ya eres capaz de diseñarte tus piezas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues un aplauso fuerte. Gracias, JJ Drones. Gracias. Muchas gracias.